André, ya, dale. ¿En dónde estamos, Adrián? Estamos en el apóstol. No, no, no. Después ya en la medita, de pasadita nomás. Fue un placer. Fue un placer. No, no, no. No, no, no. Espérate. Los músculos, ¿verdad? No, sí, no. Turo músculos. Mira... Turo músculos y unas manitas. Mira mi codo. Espera. Mira este codo, hay que... Mira este codo, hay que... Mira este codo. Mira este codo. Mira este codo. Mira este codo. ¡Au! Oye, mi cabeza. Mi... Mira este codo.